¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Javier Mascherano agarró el teléfono y habló con su ex compañero Andrés Iniesta para que venga Argentina a jugar en estudiantes. Juan Sebastián Verón confirmó el contacto y el pincha se ilusiona. José Manzur, presidente de Godoy Cruz, reveló que por ahora hubo sondeos mínimos pero nada oficial por el Morro García y aseguró que van a traer entre 7 y 8 refuerzos. Leonardo Jara, que debe presentarse en Boca para comenzar la pretemporada, contó que quiere una revancha en el club. Quiero volver a Boca y tener una segunda oportunidad. Este año me quería quedar, pero me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Gustavo Alfaro le dedicó un texto al pueblo de Boca a días de la finalización de su contrato. La agradeció la diligencia, a Burdizo, a los jugadores y recordó aquella semifinal de Copa Libertadores contra River. Nunca voy a olvidar, más allá del dolor, la noche del superclásico que ganamos y con el orgullo que recorrí esos metros desde el banco hasta el túnel por la demostración de coraje que dieron los jugadores. El diario Le cuenta que la llegada de Miguel Ángel Russo se demora por temas de contrato. Básicamente, hay que calcular nuevamente los números después de que el presidente Alberto Fernández le ponga un impuesto al dólar. Y según la nueva diligencia, la caja de dinero de Boca no es tan grande como parece. La dirigencia de River ya acercó un borrador con la propuesta inicial para comprar el 50% del pase de José Paradela. La idea sería que entre Augusto Batalla e Iván Rossi en la negociación, más un millón y medio de dólares. Cuando nadie lo esperaba, Racing acordó la llegada de Benjamín Garré, extremo que viene de jugar en las juveniles de Manchester City, tras haberse ido libre de Vélez. El club de Avellaneda arregló verbalmente la compra del 75% del pase en 2 millones y medio de dólares. Lucas Pucineri es el nuevo DT independiente. Firmó por un año y logró convencer a la dirigencia por sobre Pellegrino por el tema inferiores. Queremos construir un equipo con identidad y sentido de pertenencia. Sabemos la responsabilidad que asumimos por la grandeza del club, dijo en la presentación. Talleres llegó a un acuerdo con Dairo Moreno y el colombiano seguirá en el club cuando parecía muy difícil. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.